¿Qué es la redacción de la redacción? ¿Qué es la redacción de la redacción de la redacción? Sí, el mundo es diferente, pero no tiene que ver con la particularidad del Heraldo, sino en general con los medios de comunicación. ¿Hace exactamente cuántos años trabajó Marco Sáenz? Yo trabajé desde el año 82 hasta el 86. ¿Y estudiaba cuando...? No, yo estudié ingeniería civil en la Universidad del Norte, pero me decanté después por el periodismo. Y entonces después de un paso por el diario La Libertad, donde yo empecé mis primerísimos tiempos, pasé al Heraldo en el año 82 y estuve en el año... estuve en el 82, entré en el 82 y en el año 84 me fui casi todo ese año para Nueva York, enviado por el Heraldo. Yo hablé con el que era el entonces director, Juan de Fernández, Renovistri, y le planteé mis deseos de cambiar, de salir, y bueno, digamos, me acuerdo, yo mandaba crónicas permanentemente de allá. Y el Heraldo me tuvo como corresponsal. Cuando volví, me retiré también a hacer otras tareas, pero seguí plenamente vinculado con el Heraldo, ayudando en tareas de editoriales, haciendo reportajes permanentemente. Y en el año 86 yo me fui a España también como corresponsal del Heraldo. Hablé con el doctor Fernández y estuve trabajando, mandaba permanentemente informes, y me permitía empezar mi vida en España al hecho de ser corresponsal del Heraldo. Oiga, ¿qué coincidencia? El hijo de uno de los columnistas más reídos del Heraldo, Nacho Schwarz, ahora es el director. Y no le preguntan por la columna de su padre. Ya mucha gente no lo recuerda. Nosotros tenemos cierta edad, no digo que seamos viejos, queridos rastros, pero somos veteranos en el oficio. Y hay mucha gente joven que no recuerda quién fue mi padre. Y sí, mi padre evidentemente fue un columnista aquí que tenía bastantes seguidores. Tanto con una columna de humor que se llamaba Cosas de la Chum, como después Farmaco Cuefe, que era una de productos farmacéuticos. Se le gustaba mucho a la gente. Se le gustaba muchísimo. Y mi papá en esa época coincidió con una serie de gente que tal vez tú recordarás que eran unos intelectuales de la ciudad que nunca han pasado, nunca han tenido una gran gloria ni reconocimiento internacional, pero era gente brillante, como Tonet, ¿te acuerdas? Tonet, que era escribano, de apellido escribano. Estaba también el señor del Iris, Bernal, que escribía y que era gente, pero de una potencia intelectual impresionante. Y en esa época todos ellos terminaron siendo amigos y ser hijo de mi padre también evidentemente me marcó un poquito. O sea que hoy serían unos tuiteros de esos fuertes, en esta generación tuvieran ese tipo de seguidores. Marco, yo te quiero hacer una pregunta relacionada con tu paso por público en España. Yo tuve la oportunidad de leerlo a diario como parte de un curso en Madrid y me interesaba muchísimo porque era la otra cara, la otra opinión. Además me encantaba el logo, las sombras silueteadas de personas caminando. Me acuerdo muchísimos ejemplos como el de la publicación que hizo público de lo que iba a comer el G8 en su menú. Bueno, Marco Suárez viene de ser editor allá y acá en El Heraldo, obviamente El Heraldo es el periódico institucional de la ciudad y de la región. ¿Cómo haces para lidiar esa experiencia que traías en público, que era un diario de mayor corte social, izquierdista inclusive, frente al periódico El Heraldo que tiene que manejar la institucionalidad que es otro esquema? Sí, son dos periódicos de diferentes tonos en los que uno trata de captar el espíritu de cada periódico. Pero yo lo que creo es que lo que uno nunca puede hacer o nunca debería hacer es olvidar o traicionar ciertos principios básicos que uno tiene que ejercer como periodista. En España los periódicos son muy combativos, son muy peleones, las noticias incluso son unas noticias casi editorializantes cuando los titulares son intencionados. Esta, digamos, escuela que hay en general en América Latina es más anglosajona, más tipo norteamericano que es, las noticias son muy objetivas, muy distanciadas de cualquier pretensión editorial y toda la opinión se vierte única y exclusivamente en el editorial. En eso, evidentemente, hay una diferencia entre el ejercicio, el periodismo en España y el Heraldo. En ese caso tú me preguntas por público, pero si yo viniera de otro periódico del mundo o de La Razón, me podría preguntar lo mismo, cómo hace, porque es que ya casi que se milita en los periódicos. Son periódicos agresivos. Los españoles militares están en el fútbol. Sí, son periódicos agresivos, agresivos, duros, la verdad que es una muy buena escuela. Y esto es otro tipo de periodismo más separado, lo que es la información esta casi que notaría a la objetiva y se vierte en los editoriales el punto de vista. Y con respecto a lo que es, claramente, el punto de vista mío como director, apenas estoy empezando, pero yo confío en ningún momento traicionar lo que son algunos principios básicos que tengo, como que soy un defensor de que haya más equilibrio, más justicia social. Es lo que decía también en público y lo que también quiero decir aquí, creo en una sociedad más justa, no creo en el liberalismo salvaje despiadado. Creo que hay que avanzar mucho en materias como la igualdad plena de la mujer, de los homosexuales. Hay una serie de principios básicos generales que intentaré mantenerlos ahí donde trabaje. Ahora, cuando nuestro director te preguntaba por tus principios, me refiero a tus inicios, tú respondías que tú eres ingeniero civil. ¿Cómo un ingeniero civil decantó por el periodismo, sobre todo en ese momento? Soy ingeniero civil, pero en mi familia siempre ha habido esta dualidad. Mi padre, del que hablaba Rafa antes, era químico, farmacéutico, y él era escritor y violinista. En mi casa siempre ha habido esa dicotomía extraña entre las ciencias y la creación más humanística. Y en mi caso concreto yo estaba en Ciudad de Ingeniería y me gustaba, me gustaba, pero un día me invitaron a participar en el suplemento cultural que había en la libertad en aquella época. Y empecé a escribir ahí, a colaborar, y me empezó a gustar esto. Y entonces ahí pasó lo que pasó.